Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Esta vez voy a hablar sobre el gobierno de Francisco Rafael Zagasti. Coméntanos. La introducción. Francisco Rafael Zagasti, de 17 años, es nacido en Lima, es ingeniero y tiene una muy larga experiencia nacional e internacional. Es graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido presidente del Consejo del Programa de Ciencia y Tecnología del Consejo de Ministros de Perú. Ha sido fundador y director ejecutivo, asesor de ministros de industria y de la presidencia del Consejo de Ministros. Antecedentes. En los antecedentes tenemos que hablar sobre antes de lo que pasó, de que ocurriera el gobierno de Zagasti. El Congreso tuvo una grave crisis política y social en el país, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del expresidente Manuel Berino. La salida de Vizcarra y el entrada de Marino provocaron fuertes protestas ciudadanas, por las cuales fueron reprimidas con violencia por parte de la policía, dejando dos muertos y varios heridos. Y en ese entonces, como una tercera opción, entró el presidente Francisco Zagasti, que tomó obsesión como presidente del Perú en su condición de líder del Congreso. ¿Cómo ingresa el gobierno? Bueno, los antecedentes ya lo dije, pero entramos, él era un congresista en el partido morado. Después se suma en la misión de liderar al gobierno hasta el 28 de julio, momento en el que va a tomar el poder el presidente Pedro Castillo, que ganó las elecciones del abril. El Zagasti fue el tercer mandatario que tomó riendas del gobierno peruano. Todo eso en una semana, después de la destitución de Vizcarra y de lo que pasó con Manuel Berino. Su tariño más urgente era apretar la profunda crisis política que llevó a la renuncia del expresidente Manuel Berino, después de una ola de protestos en el país, que dejó dos muertos, como ya lo expliqué, y heridos. Todo eso por la destitución del presidente Martín Vizcarra. Los hechos y obras. El presidente Francisco Zagasti anunció el concreto de las vacunas en ese momento, lo del COVID-19, que ya estaban compradas. Hizo cuarentena, envió mensos a la nación, y dijo que 10 regiones del país, entre ellas Lima y Callao, ingresaron en una cuarentena a partir del domingo 31 de enero. Luego, la construcción de una nueva carretera en Montayo, que es una carretera central que uniría a la costa con la Sierra del Perú, y estaría a cargo del Estado de Francia, mediante una modalidad del gobierno. Y demandaría una inversión de 11.571 millones de soles, se anunció el presidente entonces, la República del Perú. Y comencemos con el aspecto del COVID-19. El ejecutivo estaba decidido enfrentar la mejor manera posible la pandemia del COVID-19, y al mismo tiempo recuperar la economía del Perú. El 7 de febrero, estuvo presente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, supervisando la llegada del lote con 30.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, del evaluatorio chino de la FARC, que serviría para inmunizar a la línea primera del personal de sanitario, que serían los doctores, los bomberos, hasta el mismo presidente. Y afirmó que el gobierno de Transición y Emergencia está decidido a sacar acuerdos que se necesitan para contar con las vacunas contra el COVID-19 para todos los peruanos y peruanas. Ingresamos al aspecto económico. El aspecto económico se trataba de la decisión del gobierno ampliar el programa de trabajo Perú, que éste llegaría a distritos para generar más empleos. El 20 de diciembre, los ministros de Economía, Financias y Trabajo participaron en una sesión del Congreso a un debate y votación sobre la nueva ley agraria. Luego también indicó que se flexibiliza el programa de agro asignado alrededor de 154 millones de soles, la garantía de un costo bastante bajo en los últimos tiempos para el sector agrario. Ingresamos al aspecto político. Estas tres semanas del gobierno de Sedasti cambiaron a tres ministros del interior. Rubén Vargas, quien fue un viceministro. Después fue reemplazado por Kluber Aliaga. En general, en el retiro de la policía, este último fue cambiado por José Élice, quien era un secretario general del despacho presidencial. La salida de Kluber Aliaga se debió a que cuestionó la decisión del mandatario por haber enviado a retiro a 14 generales de la Policía Nacional. Y aparte de eso, sucedió un escándalo por funcionarios públicos que recibieron de manera irregular la vacuna de Xenófora. Y llegamos al escándalo de los funcionarios, que era el vacuna de Xenófora, que en febrero del 2021 estalló ese escándalo. Un periodista llamado Carlos Paredes reveló en el programa Debeto Saber que el expresidente Vizcarra, sus esposos y sus familiares se habían vacunado contra el COVID-19 en octubre del 2020. La información fue confirmada por el mismo propio expresidente Vizcarra. Tras esto, el Congreso citó a la ministra de Salud, Dilar Massetti, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Vizcarra. Del mismo modo, hicieron un llamado a la presidenta, al consejo de ministros, Violeta Mármudes, y al ministro de Trabajo, Javier Palacios, para que les informe sobre los avances de la lucha contra la pandemia. Después salieron más casos de personas que se habían inoculado esta vacuna, quienes eran más de 400. Y seguimos con la culminación del gobierno. Francisco Sabasti tomó el poder el 17 de noviembre del 2020 y su gobierno culminó el 28 de julio, cuando le entregaría el gobierno al ganador de las elecciones del 11 de abril, quien fue nuestro actual presidente, Pedro Castillo. Desde que se ha asesino la jefatura del Estado, los principales cometidos ha sido la adquisición contra las vacunas del COVID-19 y poner en marcha la vacunación para los peruanos y peruanas y organizar las elecciones con transparencia. Gracias.